La leche normada en los más pequeños constituye para la totalidad de las familias un elemento imprescindible en el diario. Este lunes se entregó solamente media bolsa por infante. La distribución del día de hoy se vio afectada porque lamentablemente en el acopio del día de ayer, de 20.000 litros de leche acopiado en la industria, el 50% entró acidificada, estando no alta para la distribución o el consumo de los niños de 1 a 6 años. Y con la dirección de la empresa y las máximas autoridades de la provincia, se decidió dar media bolsa equivalente a 458.5 mililitros para llegar a cada hogar cienfoguero donde hay un niño de 1 a 6 años. Y en el día de mañana, cada niño recibirá la bolsa que le corresponde y la que faltó en el día de hoy. Los problemas en el acopio de leche se multiplican. Todo se ve debido al acopio, como se comporta en el día, con los calores que están existiendo y hay termos que no tienen frío. Pero bueno, trabajamos en conjunto con la agricultura para salvar la mayor cantidad de leche posible y esperamos que a medida de lo posible esto no vuelva a suceder. En el contexto cubano actual, las familias necesitan una estabilidad en la entrega diaria de la leche normada. Un litro que contribuye a la base alimenticia de los más pequeños. Roxana Martínez, Notisur.